Un hombre de 67 años de edad resultó gravemente herido por su pareja sentimental. Luego fue trasladado a la clínica Medilácer de la ciudad de Florencia, donde minutos después falleció por un ataque cardíaco. El hecho ha generado repudio entre los habitantes de la capital de Caquetá. En video quedó registrado un hecho lamentable que se presentó en pleno centro de la ciudad de Florencia, donde se puede evidenciar a una mujer que protagoniza una fuerte discusión con su compañero sentimental que terminó con agresión física y en medio de varias personas que se aglomeraron en el lugar. El señor Libardo Sorio Esterlín, de 67 años de edad, quedó fuertemente golpeado, por lo que fue llevado de urgencias a la clínica Medilácer, donde sufrió un infarto que terminó con su vida después de la pelea con su pareja, una mujer mucho más joven que él. En el registro audiovisual se puede evidenciar personas que se limitaron a lanzar arengas y a provocar la agresión.